En el Día Nacional del Archivo se resalta la misión del Archivo Histórico de Antioquia, encargado de conservar el patrimonio cultural y documental del departamento. El archivo es tan grande que si se extendieran, los documentos alcanzarían los 52 kilómetros. Este espacio para la memoria, la cultura y la identidad de los antioqueños compila, ordena, custodia y conserva lo que representaría cerca de 52 kilómetros, pero de documentos con la información patrimonial del departamento. Entre los archivos más destacados se encuentran los fondos documentales del ferrocarril de Antioquia, desde 1874 hasta su venta a ferrocarriles nacionales en 1962.